Acuario, pues no hay ningún factor ahora, pero hay un buen proceso de cambiar de modo de ver la vida. Si Acuario es la mente universal, ver la vida de otra manera les debe quedar a ustedes fáciles en este momento. Y más porque se está aproximando ese señor Plutón que a la fuerza y radicalmente les va a poner una bombita atómica donde ustedes no estén contentos con la vida. Pero en este caso, no sé la edad que tengan ustedes, todo aquello que tenga que ver con estudiar, trasladarse a otros países, si son profesores universitarios, para aquellas personas que quieran aprender idiomas y no saben o no pueden, pues es un buen momento para ello. Acuario de Tomo rige la cooperación y la fraternidad con el prójimo. Y irse a buscar como ustedes, como una flecha buscando a quienes guiar, también es un buen momento para hacerlo.